Fernando Sequeira y su hermano Julio Sequeira, ambos son barberos y músicos. Eran el sustento de sus padres hasta el viernes pasado, que fueron enviados a la cárcel por el delito de lesiones graves. El hecho ocurrió en Matagalpa mientras escuchaban música de protestas y discutieron con unos vecinos afines al gobierno. Bueno, el viernes en la audiencia final del juicio oral y público en Matagalpa, los hermanos Julio y Fernando Sequeira fueron declarados culpables del delito de lesiones graves. Realmente a mí me sorprendió un poquito el fallo porque los testigos de la Fiscalía dijeron que la víctima se había quebrado el brazo en una caída que él tuvo y eso le provocó por qué estaba otra persona encima de él, lo que estaban peleando. En la teoría de la Fiscalía dicen que le retorcieron el brazo hacia atrás y palanqueándoselo hasta que se lo quebraron. Pero eso no era consistente con el peritaje de Medicina Legal, porque Medicina Legal dijo que fue con un objeto contuso que lo golpearon y se rompió. Y el testimonio del último testigo de la Fiscalía dio una versión completamente diferente. Probablemente es la verdad porque concuerda con lo de la Fiscalía, con el peritaje de la Fiscalía. Sin embargo, pues los muchachos fueron declarados culpables. Ellos enfrentaron el proceso en libertad y antes de que entráramos al debate de la pena, entraron cuatro policías de negro y una vez que terminó la audiencia, el juez los declara culpables y programa la audiencia de sentencia para el 6 de noviembre y ellos fueron puestos en la cárcel. El abogado Maynor Curtis explica por qué los jóvenes son considerados presos políticos. Bueno, ellos estaban, el delito es lesiones graves, eso fue el delito que se les encontró culpables. El problema se suscitó a través de una música que estaba puesta y se empezaron a decir que eran sapos, porque estaban otros muchachos también que eran sandinistas. Y durante el juicio, todos los testigos, la música era de protesta y todos los testigos empezaron que el problema fue por la música y por la música y por la música, hicieron énfasis bastante en la música y obviamente ambos tienen tendencias diferentes. Estos muchachos son la víctima, es el trabajador del Ministerio de Salud, trabaja en el Hospital de Matagalpa y los muchachos son muy conocidos porque participaron en las protestas, en actividades de protesta durante toda la situación sociopolítica. De hecho, ellos fueron los que organizaron la bienvenida cuando liberaron a los últimos presos políticos que llegaron en Matagalpa. También ellos estuvieron liderando los funerales del señor Edimonte y ellos habían estado muy involucrados en esta situación de las protestas. Bueno, en este momento vamos a proceder a presentar la apelación posterior a eso y también vamos a solicitar la aplicación de la amnistía, porque los hechos se dieron en abril 7. Independientemente de que hay muchas personas que piensan que no la debemos de utilizar, pero yo soy del criterio de que tengo que usar cualquier método para sacar a los muchachos presos políticos de la cárcel y si la amnistía permite hacer eso, pues voy a valerme esa ley que hasta ahorita es constitucional y está vigente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.